Soy una niña de 8 años que espera a su padre todos los días, que despierta con la esperanza de abrazarlo nuevamente y que necesita estar cerca de él. Papi, quiero que sepas que le oro a Dios todos los días para que te cuide y regreses pronto a casa. He grabado videos y he realizado dibujos con la esperanza de que alguien te los pueda mostrar. Aunque tengo un año de no verte, mi corazón y mis recuerdos están intactos. No hay un solo día en el que no sienta la necesidad de abrazarte y expresar lo mucho que te amo. Necesito verte.